He estado esperándote, Obi-Wan. Volvemos a encontrarnos. El círculo está completo. Cuando te dejé, yo era el alumno. Ahora soy el maestro. Eres maestro del mal, Darth. Tu poder es débil, anciano. No podrás ganar. Si me abates, me volveré más poderoso de lo que puedas imaginar. No debiste regresar. ¿No nos habríamos dejado atrás? ¿Qué los detuvo? Encontramos unos amigos. ¿Está bien la nave? Parece que sí. Ojalá el viejo haya podido anular el rayo de atracción. Vamos, Arturo. Saldamos. Es más tarde. ¡Andando! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡El control de las puertas!